Estamos frente al retrato de doña María Ignacia Martínez de Sáu, una obra novohispana de finales del siglo 18 y que es un gran ejemplo de los retratos de tránsito de la era ilustrada hacia la era del romanticismo. Esa pintura es un muy buen ejemplo de los espacios femeninos, tanto por el entorno en donde está ambientada la escena como por la manera en que está caracterizada la protagonista de esta pintura. Como decía hace un momento, pues esta pintura nos permite también hablar de estos momentos de tránsito entre la era ilustrada, la era del romanticismo, porque el peinado que luce doña María Ignacia no es ni la clásica peluca polveada de blanco del mundo francés, sino se trata más de un peinado un tanto más desordenado que de alguna manera recuerda los retratos que hace Elizabeth Villers-Lebrun, la pintora de la reina María Antonieta, ya en su última etapa, cuando la reina utiliza el cabello suelto o de algún modo mucho más desparpajado que las pelucas que marcaban ciertas rigidez. La mirada es también muy seductora, nos invita a voltear a verla y de algún modo la escena como tal puede servir también como un precedente para otro tipo de cuadros que en el siglo XIX se van a desarrollar. Va a ser contrario a lo que los cuadros de Vanitas recordaban acerca de lo efímero de la vida, de que los bienes materiales se terminaban y todo se corrompía, este cuadro parece más un elogio de este vivir cotidiano y que era muy propio del siglo XVIII. El siglo XIX va a apropiarse de algunos de estos elementos pero para hacer alegorías morales al contrario de lo que una mujer no debería hacer. Propio también de la pintura galante es la paleta cromática con que está realizada esta pintura porque podemos distinguir estos tonos pastel como en el moño del vestido, en los pliegues de la tela o bien los colores muy sutiles para aderezar los bordados de la vestimenta, incluso el polveado que luce en la mujer en el rostro que contrasta con los gestos enfatizados con ciertos tonos rojizos y que este era propiamente el gusto de este mundo nuevo hispano que había abrevado de la pintura francesa del siglo XVIII. En el vestido podemos apreciar distintas influencias de la moda en Nueva España a finales del siglo XVIII. En primer lugar y que era el contexto general, la influencia de la moda francesa que podemos distinguir, por ejemplo, en el gusto muy acinturado que todavía puede sugerir el uso de corsés en estos vestidos, pero también podemos ver la influencia inglesa y la influencia polonesa debido al comercio de textiles y de prendas que había en el imperio hispánico de objetos que provenían tanto de Europa septentrional como de Gran Bretaña. Por ejemplo, en la parte superior del vestido vemos los tableados, los drapeados propios de la influencia inglesa en el mundo nuevo hispano y las mangas también, tres cuartos y con encajes y algunos pliegues que permiten dar cierta riqueza a estos vestidos, mientras que la falda propiamente despliega la influencia polonesa de los vestidos que recibían este nombre, polonesas y que había sido la moda empleada durante el gobierno del rey Carlos III en la monarquía hispánica. La pintura no deja de ser por demás interesante en sus características plásticas formales porque al menos podemos emparentarla con los pinceles de dos artistas virreinales de finales del siglo XVIII, con la pintura de Ignacio María Barreda, un artista el cual retrató a numerosas damas nuevo hispanas y cuyas obras algunas se conservan en el Museo Nacional de Historia y en algunos otros museos del territorio nacional y que tenía como rasgo distintivo mostrar esta unión de distintos elementos culturales que se amalgaman en los retratos y en varias de sus obras también podemos ver estos motivos de los tocadores y de los espacios propiamente femeninos. Y otra pintura que de algún modo nos emparenta más por la joyería, por el tipo de peinado, por los tableados y los drapeados que luce el vestido de la dama, es un retrato que pintó Miguel Herrera, un pintor activo en el siglo XVIII y que se encuentra en el Museo de Artes de San Francisco, en donde es una pequeña niña nuevo hispana, vestida muy a la manera de doña María Ignacia, que también luce joyería de plata con terciopelos, las pulseras que tienen las aplicaciones en plata como lo hemos visto en esta pintura. Nos esperamos en la próxima subace de antigüedades el próximo 15 de marzo a las 6 de la tarde aquí en Morton.